La Secretaría de Salud Municipal, junto con otras entidades, realizaron el día sábado una campaña de prevención que busca generar conciencia sobre la importancia del uso de elementos de protección ante el COVID-19. Desde hace varios meses se vienen realizando estas jornadas preventivas en diferentes espacios del municipio, las cuales pretenden que los ciudadanos no bajen la guardia en cuanto al autocuidado. Sabemos que en estos momentos es donde más tenemos que enfatizar en esa parte de educación, en la reflexión frente a que cada persona es quien tiene la posibilidad de cuidarse y cuidar al otro, porque en este momento prácticamente vemos que ya se ha abierto todo el comercio, y eso esperemos que no, pero es probable que vaya a elevar el número de casos, ya sabemos que a nivel mundial se ha visto cómo llegan brotes nuevamente en países donde ya habían prácticamente superado la situación. Nos pudimos dar cuenta en la actividad que acabamos de realizar, que las personas, algunas personas no toman conciencia de esto, ven al uniformado y cogen el tapabocas y se lo suben, eso es un error, no es el policía, sinceramente les digo que no es el policía, es yo como ser humano que tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mis hijos, a mis abuelos que son los más afectados con este coronavirus, y nosotros no tomamos conciencia con esto, no es el policía, por favor. Las entidades promotoras de esta actividad mencionan que aunque la gran mayoría de personas acatan las normas de bioseguridad, aún hay algunos ciudadanos que hacen caso omiso al cumplimiento de los debidos protocolos. El trabajo es intensivo y digamos que en muchas personas observamos que hay mucha conciencia, siguen los protocolos de bioseguridad como debe ser, uno ve tapabocas bien puesto, lavado de manos, pero realmente es un poco complejo con otras personas, ¿cierto? Y las personas que acuden allí, pues guarden la distancia, utilicen bien utilizado el tapabocas en los momentos que lo deben utilizar, ¿cierto? Y que también estén pendientes pues como del lavado de manos y el uso del gel. Entonces esa parte es como importante seguirla promoviendo, porque es cierto, no con todo el mundo se logra ese nivel de sensibilización. Estamos reabriendo, estamos activando la actividad económica, eso deberíamos de cuidarlo, y no lo hacemos. Los negocios de venta de licor, yo les entiendo la situación que han pasado, la situación económica, pero hay que tomar conciencia, hay que controlar el flujo de personas que tenemos dentro de los negocios. Y por esta razón invitamos desde la Policía Nacional a no llegar al comparendo. Lo último que queremos nosotros es hacer ese comparendo porque genera un gasto para su bolsillo, pero si toca pues lo haremos, pero en realidad es de conciencia, que ustedes los comerciantes tomen conciencia para que esto siga y la sociedad siga avanzando con esta situación del coronavirus. Ante la reapertura de todo el comercio y gran parte de las actividades en Sonzón, se hace el llamado a los ciudadanos y comerciantes al autocuidado y a cumplir con los protocolos de bioseguridad. si algo es necesario donde no alimenten que Dead. No hay mucho más importe de estas cosas,